Muy participativa Nadia, porque estuvo conversando con Milton Presa, también director de Aloe of Uruguay, para conocer todos los beneficios de estos productos alucinantes. Vamos a compartirlos juntos. Milton, buenos días, bienvenido a Desayunas. Cuéntenos qué es el Aloe. El Aloe se conoce mundialmente. Decir Aloe prácticamente implica el conocimiento por parte de la personal existencia de la palabra. Ahora, existen 400 variedades a nivel de todo el planeta, siendo de ellas unas 7 aproximadamente, que tienen una calidad terapéutica. ¿Qué incidencia tienen en el cuerpo humano? Muchísimas. Vamos a partir que el cuerpo humano es una organización de sistemas. Eso se le llama homeostasis. El cuerpo humano cuando necesita agua, el hipotálamo manda una señal, bebemos agua, manda otra señal, saciamos de saciedad y dejamos de beber agua. Para otros componentes, como son las vitaminas, minerales, antroquinonas, oligoelementos, no existen señales que pidan que el cuerpo humano asimile esos ingredientes. El Aloe aporta justamente todo lo que el cuerpo humano necesita y es un tema de conocimiento que cada uno sepa la importancia de verlo. Por ejemplo, a nivel del sistema gastrointestinal, la gastritis, algo muy conocido y que el 60% de la población lo padece, el Aloe actúa en forma importantísima, con notables resultados, así sea crónica, de 15 años, 10 años. Cada 10 gastroenterólogos en Uruguay, 4 dicen, toma Aloe. Y Aloe significa a su vez también en Uruguay una especie que se cultiva en Uruguay, Italia, Francia, Corea, como países más notorios de fabricación de esta especie de Aloe, cuya clasificación botánica es Aloe arborescense Miller. Nosotros le decimos el Aloe uruguayo para no hacerlo más complicado. Es más conocido comercialmente Aloe vera, si bien es una marca fantasía porque la especie botánica es Aloe barbadescense Miller y este uruguayo es arborescense Miller, que tiene cualidades similares y se diferencian fundamentalmente con la presencia sustantiva del Aloe uruguayo respecto a la semanano, que es una antraquinona que aporta beneficios estupendos respecto a la gastritis, a todo el sistema gastrointestinal y a su vez también fortalece el sistema inmune. Es el principal alimento a los linfocitos T, la principal barrera de defensa del sistema inmune en el ser humano. ¿Es un elemento de venta libre? Totalmente, regulado por salud pública. Es único en América el proceso de extracción porque mantiene la acción sinérgica de todos los componentes, vitaminas, minerales, aminoácidos. ¿Y cómo se elabora el aloe bebible? Se extrae de la hoja mediante un proceso de extracción que en el caso de Uruguay es único en América porque permite mantener intactas las propiedades biológicas originalmente instaladas en la hoja de la planta, manteniendo y preservando la acción sinérgica de todos los componentes biológicos. ¿En qué laboratorio se procesa? Aloe of Uruguay es el nombre del laboratorio y responde al teléfono 2-309-4892 para todas las personas que deseen ampliar información pero a su vez también solicitarlo con entrega domiciliaria. ¿Tiene venta libre al público? Y ya que estamos, ¿cuánto sale? Así la gente ya puede saber. Bueno, ¿cuánto sale? Es un aspecto importante y es algo que lo podríamos ver en forma más detallada. La hoja se encuentra por vía telefónica al laboratorio y también se encuentra en cualquier rincón del país, en farmacias. ¿Cuánto cuesta? Depende cómo uno lo beba. ¿Cuánto bebe de agua un ser humano? Y no sé, todo depende del grado de sed que tenga. El cuerpo necesita los componentes de la hoja para mantener un funcionamiento armónico de todos los sistemas. La hoja actúa sobre las células humanas y todos los sistemas están compuestos por células. Cuánto requiere las células mías, la tuya y la de otra persona y depende de su estado. En el envase hay un dosificador y las instrucciones que se adjuntan al envase son dos medidas diarias. En lo personal, tomo medio vaso en la mañana y medio vaso en la noche. Tomando la dosis mínima, vamos a llamarle dosis entre comillas, aproximadamente significa un costo de 33 pesos por día para quien tome la dosis básica. Tremendas las bondades del aloe. La verdad que son buenísimos, buenísimos. Bueno, las abuelas, ¿no? Sí. Las abuelas te dan lo de veras para todo. Sí, inclusive uno cuando tiene una planta de aloe a veces uno se lastima o algo, te cortás un aloe y te pasás y es impresionante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!